¡Kian On! ¡Kian On! ¡Decinay no! ¡Kanar! ¡Kanar! ¡Sinjireba! ¡Quimis! ¡Karak! ¡Das si sudalena! ¡Ego! ¡Tenku! Soc 혀로 ¡ south indigno! ¡Nunc'ddoor! ¡Horobando! 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 ¡Sinni os pre quan! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que si te guste bien, vamos a botar el avance, el capítulo número 13, el capítulo final de Bokutachi, que por fin ha salido el avance, por fin, ya digo, es que raro que estoy tratando más de lo usual, porque siempre se salía a las 11, a las 12 y algo ha salido. El fin. Como sabéis, Ogata es una mierda, está claro. Yo, Ogata, ya lo dejé claro, desde que empezamos el anime. Ogata no, perfecto, perfecto. ¡Apenas subió! Ya que tuvo oportunidad bastante a las 3, no, después se metió a Sensei, después se metió a Sempai y ya le jodieron, Ogata. En fin, después del baile, Dios mío, morí, morí. Morí de ternura en el capítulo. Después la obra del teatro, después la Sempai, como ven a Sempai con la guitarra. Para empezar la animación, la animación que ni lo he puesto aquí, la animación es de, ¿para que me saldrá? La animación es Halo Idol, Halo Idol tipo Love Life creo que era, o Zominan Saga, pues ese tipo de animación es, me olvidé de ponerlo, ¿sabéis esto? Pero bueno, ahora lo pongo menos, o sea, estuve en plan de, ¿qué Kintama está pasando aquí? Vale, ok, ahí se queda, ahora, creo que lo puse en los comentarios Ah, sí, bueno, aquí están los puestos, o sea, así fue como lo dejé La galleta de moto, el club de natación, es que fue el baile, de verdad, el baile fue una animación de Idols, y nadie me ha puesto un like, pero bueno, qué arruinza Bueno, cómo ha puesto mis puestos, o sea, en primera Fumino, mantiene Fumino el puesto por el beso, ¿eh? Por el beso y por los Kintamas que tuvo de besar a Nayuki, pero obviamente no sabe que era Nayuki, pero tuve los Kintamas Después de Akemoto y Mafuyu Sensei por el baile también, primer puesto, eso también, lo digo, Mafuyu Sensei, el que no haya encantado, pero ha bailado de La hecha Genial Asombroso Takaimoto, es que fue el baile, es que, ¡oh Dios! Me encantó el típico, ahí salió, aquí en el TAN, y la gente, ¿quién es ese? Es de Madoka, no sé cómo se llamaba el anime ese ahí Y dice, y aparece el típico Takuba, el club representante de anime, dice, si, el capítulo de mi chico estaba en el plan de ¿Qué? ¿Cómo? Flipé, en fin Después, ¿qué más he puesto aquí? en fin las cosas por eso para cubrir el país por lo de que todo joder poquito a a joder, resulta un poquito a Nayuki pero bueno carayos, si hubiese estado un año un año menos que tú eso hubiese sido divertido mucho en plan de uuuuuh no, por qué joder en fin, fue Fue increíble, ¿y qué pasó? ¿Y quién es el último y como siempre? Ogata, el niño vuestro, ¿por qué le hicieron una puta mierda? ¡Nada! ¡Nada, Ogata! ¡Nada, cero! ¡Es que... Ogata, 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 Ogata... Simplemente Ogata, ¿vale? En fin, bueno, pues después de todo este baile y todo, que fue increíble, que acababa el capítulo del verso porque supuestamente no aparecía en Ayuki, se volvió a confiar traje, supuestamente ese traje que iba a pasar en Ayuki era para Mahuyo-sensei de Napoleón no sé qué, está su hermana y dice... Dice, mmm, Ani-chan, y yo digo, ¿qué? ¡Pero enferma! En fin... Flipando... Pero eso, ¿no puede ser? ¿Le da el beso? Porque supuestamente como en Ayuki no apareció, todos dijeron, o sea, están diciendo a las del club de literatura, bueno, el club de literatura, la clase de las amigas de Fumino, que quería que buscara a Príncipe, bueno, más que ellos, el director dijo, abierto para cualquiera que pueda, claro, para terminar la obra. Y van todos los hombres, ahí, ¡pum!, se lanza aquí en besa Fumino y sus amigas la empiezan a defender ahí, ¡pum!, nadie se va a acercar a ella. En fin... Capítulo número 13 El final del festival es una bendición solitaria y hermosa equis. Debido a la llegada de Shingiyuki en traje, el drama de Fumino termina con una gran aclamación. Sin embargo, ella no sabe quién besó el disfraz, y Fumino siempre mente se confundió. Por otro lado, las tiendas de Udon de clase de Ogata son prósperas, ya que es probable que se venda una gran cantidad de Udon con la cooperación de todos. Luego, la maldición dice, cuando vea... Bueno, la maldición, da... La premonición. Dice, cuando vea los Juegos de Dificiades juntos, estarán atados, no están juntos. Vean los Juegos de Dificiades con Shingiyuki. Con Ayuki, imagino. O sea, que se equivocaban. ¿Quién es tu compañero de destino? Pam, 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 pam. De empezar, vemos, este es lo que acabó. El beso, que le dio Fumino a Yuiga. Ogata es enrojada, parece que Fumino... Que Fumino a Yuiga estaba en plan de... ¿Lo vas a hacer, Ogata? Y después, todas van a poder... Nuestro querido Nariyuki, todas. Las tres, no las cinco. En fin, vamos a ver el avance. Así es como acabó el capítulo. Como os estoy diciendo, el beso, eso que se dieron los dos... El fin del festival es triste y grandioso y bendice a las AX. El fin del festival es triste y grandioso y bendice a las AX. El fin de Ogata, todos jugando con el S de Ogata. Estaba corriendo. Concentra que es... Me imagino que es concentra que es Yuiga. Me imagino, vamos. Lo supongo, pero bueno, en fin. Vamos a ver el avance. Vale, el beso. Yo voy a probando aquí a la hora. Están en plan de cruz. Deja, te avío, no fueron. La senpa. No, a ver, pero... Que no te pongas play. Ay, vale, senpai. Que grotona, porque hizo una distracción y dice... Tú pasas por ahí, para ir a la obra. Yo distraí a los profesores. Y dicen... ¡Sensei! Minio, por ti. Desfocado se lleva. Vamos a comer. Me ha recordado. No sé por qué, pero he dicho... Comen en senpai ya. Valió. Pero, en fin. En mi comen en senpai, que es la grotona. Es muy buena tocando la guitarra, por cierto. Muy buena tocando la guitarra. Esta senpai es una genia. Bueno, en fin. Me imagino que aquí está diciendo... ¿Qué tal la obra? ¿No ha llegado Yuiga? Me imagino que fue el disfraz. Luego de ir a ver, ese era el disfraz. Es que... Mafuyu sensei. Ay, Dios. Pero ponme el traje de Madoka, por favor. Si no, como quieres, que presa atención. Aquí con Nogata. Nogata, Takemoto. Mira esa cara bonita de Takemoto. Dios, me encanta. Me lo voy a comer en senpai, aquí con los locos, con los budón, aquí comiendo. Aquí vemos aquí a Fumino ya, cuando se entera de qué es lo que ha pasado y que matará a Yuiga. Aquí están todas. Haces más amor que Ogata. Tendrías que ser toda protagonista. Tendrías que ser tú, Nogata. Ogata no vale para nada. Hasta tú demuestra más romance que Ogata. Tú, Chisuru. Fin. Todo aquí está hablando. Para los futuros especiales. Chisuru-senpai. Las bibliotecas, las hermanas de Fumino. Y aquí tienes que estar en notación, básicamente. No tendría que estar Takemoto, pero bueno. Y nada, es para que vaya con... Naiyuki y todas se lanzan. Uy, no me lo dejas claro, ¿eh? Todo. En fin, a ver. Pues, ¿qué ha dicho, básicamente? En un momento he pensado. No es que es Babylón. Ya sabéis que Babylón vuelve esta semana. En la siguiente semana vuelve Babylón. Así que, a saber. En fin. ¿Qué decir? Como lo he visto ahí, se parece al proto de Babylón. Bueno, en fin, el caso que me dio. Bokotachi. Genial. No tengo mejores palabras que decir. Genial, Bokotachi. Me ha encantado. Ahí está, va a ser, estoy bien. Ya, me he usado. ¿Qué nos deparará el futuro? O sea, habrá una tercera temporada. Porque supuestamente el manga acaba, Bokotachi va a acabar. Y dicen algunos que va a haber Bokotachi 2. De manga, no de anime. Y un plan de WTF. O sea, unas movidas de cosas. Pero en fin, ya veremos. ¿Qué deparará Bokotachi? Como sabéis, tendrá un OVA. Después de ser, tendrá otro OVA. Pero no sé cuándo. No sé si era en abril o marzo. No me acuerdo ahora mismo. Pero sí que va a tener otro OVA. En fin. Y bueno, eso. Que me ha gustado. Ha estado bastante bien. Y nada más. Yo que lo dejo. Así que dale. Espero que os haya gustado a todos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!